...video que muestra cómo torturaron durante una hora y media a Sara, a una mujer de 93 años a la que sorprendieron durmiendo en su casa aquí en Bernal. Estamos en Cerrito y Dardo Rocha y ella vive en el mismo predio en el que su familia tiene desde hace muchos años una fábrica, una fábrica en la que se produce el tejido para las bolsas de cebolla. Y mientras estaba durmiendo la sorprenden estos delincuentes. En principio aparecen dos en el video, finalmente serían tres. Incluso, y lo vamos a charlar un ratito con Alejandro que es el hijo, podría ser hasta cuatro si pensamos que puede haber habido una criatura porque la manera en la que entran estos delincuentes es muy llamativa por un ventiluz muy pequeño realmente y a partir de allí la torturan durante una hora y media porque no hay otra manera de describir lo que hicieron con esta mujer a la que se ve en los videos de la Cámara de Seguridad de la Fábrica como es arrastrada de un lado al otro por delincuentes que exigían dólares, que querían una caja fuerte, pero lo que no se ve en el video es la secuencia completa de esta tortura que dura una hora y media, desde las cuatro de la mañana hasta las cinco y media de la mañana en la que los delincuentes se van probablemente asustados porque iban a venir los operarios, pero no sabemos si, tal vez pensando que habían dejado a esta mujer muerta, tiene 93 años, está internada y obviamente su estado de...